Los oyentes de FM Voces, bienvenidos a una segunda emisión de nuestro programa Carta Ambiental que conducimos a quien les habla, Soledad Benítez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Soledad Benítez? Javier Garín. ¿Cómo va? Hemos tenido muchas repercusiones en el primer programa. Así fue, tal cual. Muy interesante, muchos mensajes de todo el país. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube se llama Historia y Política y ahí aparecen publicadas... ¿La fanpage? La fanpage se llama ¿Qué hacemos con el planeta? Bien, y ahora estamos por FM Voces, el cual también nos pueden seguir por internet. Es www.fmvoces.com.ar Desde allí también nos pueden escuchar, pueden bajar la aplicación y también lo pueden escuchar por la página web. También tiene una fanpage que es FM Voces. También ahí nos pueden seguir online en internet. Bueno, y ahora también en vivo. Después, obviamente, el programa lo pueden escuchar a través de los canales de distribución. Bueno, como para arrancar, si te parece, Javier, vamos... Hoy tenemos, bueno, muchas repercusiones del programa anterior. Vamos a tocar un par de temas antes de leer algunos mensajes. Sí, 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 va a decir eso. Vamos a adelantar los temas que vamos a tocar. Posiblemente no agotemos todo, pero vamos a intentar. Bueno, los distintos temas. Bueno, la otra vez arrancamos con el tema del incendio terrible del Amazonas. Vamos a seguir un poco con ese tema debido a la gran repercusión que hubo y que sigue teniendo para el mundo. Estaríamos tratando, bueno, actualmente, cómo está eso. Javier nos va a informar un poquito de ese tema. Vamos a hablar de la reforestación, en qué consiste, cómo podemos aportar. Va a haber alguna entrevista también. O sea, va a haber una serie de entrevistas, ¿no? Durante el programa, durante el curso de los distintos programas que vayamos haciendo desde aquí. Un muy breve anticipo sobre el tema de la forestación y reforestación. Es fundamental, es considerada una de las herramientas fundamentales para combatir el cambio climático. En los acuerdos de París aparece, incluso ya desde hace tiempo, viene el compromiso de distintos países de aumentar la masa arbórea y está siendo promovido por organizaciones no gubernamentales, por las Naciones Unidas, por distintos acuerdos regionales de países para tratar de combatir, por un lado, la desertificación. Por el otro, combatir las consecuencias de la deforestación plantando nuevos árboles. Y es una herramienta fundamental. Es clave. Tenemos que tener presente que ha habido considerable cantidad de incendios en estos últimos días. No solo en Amazonas, también en África. Sí, sí, lo habíamos mencionado creo que en el programa anterior también, que también nos vamos a explayar después sobre el tema de África. En Siberia hubo un incendio monumental. También. Ha habido incendios en distintos bosques de todo el mundo. Bien. Bosques y selvas. Y esto trae como consecuencia una grave disminución de la masa arbórea en el mundo. Sí, y las consecuencias que puede traer eso. Claro, exactamente. Que justamente van en el camino de perjudicar aún más el cambio, acelerar el cambio climático. De lo que se trata es restablecer de alguna manera esa, digamos, esa fuente de generación de oxígeno, de absorción de dióxido de carbono, que son los árboles. Sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Yo decía antes de arrancar con eso. Sí, sí, sí. ¿Recordás que, bueno, dijimos, bueno, de comenzar el programa con algún mensaje, la otra vez leímos algo de la carta ambiental, carta ambiental se llama nuestro programa, pero el mensaje ambiental que había hecho el general Juan Domingo Perón. Exactamente. Bueno, digamos. Podemos leer algún párrafo, como vamos a ir desgranando a través de los programas. Exacto. Como para ir entrando en tema. Sí, además de lo que habíamos dicho, esto es algo que fue en el año 1972 y que tiene tanta actualidad o vigencia, ¿no? Bueno, así que, bueno, si te parece bien, arrancamos con un párrafo más. Sí, correcto. Y, bueno, después seguimos desarrollando el programa. Entonces, carta ambiental arranca así. Los hechos. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y, si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad. Y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una indeterminable cadena de contradicciones. En el último siglo, ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales. Y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación en las ciudades. Y se graba con las consecuencias de la vida sedentaria. Bueno, ahí habla, como siempre, en esta fuente de reflexiones, que es la carta ambiental, el mensaje ambiental de Perón a los gobiernos y pueblos del mundo. En este párrafo en particular, menciona algunas cuestiones que tienen que ver con la profundidad de la crisis ambiental que ya entonces se avisolaba y de la cual empezó a advertir Perón en 1972, en febrero de 1972, fecha de esta carta ambiental. Y es algo muy interesante lo que dice sobre la no captación de la realidad. A ver. Que los cambios que han traducido, las mejoras técnicas y la evolución económica y científico-tecnológica de la humanidad en los últimos 200, 300 años, fueron de tal magnitud que antes cambió las condiciones de vida en el planeta y en la sociedad que el hombre pudiera modificar su mentalidad y tomar conciencia y adaptarse a ese cambio. Es decir, Perón insiste con una cuestión muy importante, que es que la percepción de la realidad sobre las consecuencias ambientales de la conducta humana no va al mismo ritmo que se produce el deterioro ambiental. Esto es muy importante porque es algo de lo que nos está sucediendo. No nos damos cuenta, recién en los últimos años se ha empezado a tomar conciencia de la gravedad de los problemas que enfrentamos. La producción masiva de bienes de la humanidad no surgen del poder mental del hombre. Esto es lo que señala Perón. Pareciera que todo surgiera del poder mental del hombre y olvida que necesita los recursos que la naturaleza le proporciona. Entonces se produce una subexplotación de estos recursos a tal punto que ya en el mes de agosto la tierra ha llegado el momento en el cual el pasado mes de agosto y todos los años cada vez el plazo es más chico ha agotado todos los recursos que puede renovar naturalmente la tierra mediante su ciclo natural. Estamos menos diez, doctor Garín. Entonces a partir del momento en que se superó esa barrera todo lo que se consume y produce hasta fin de año es sobreexplotación de recursos. Y en eso cada año se va agravando más. Cada año se va agravando más y creo que, bueno, no tomamos conciencia o no llegamos a tomar conciencia de lo que esto puede llegar a generar y que ya está generando, como hablamos en el programa anterior, el efecto del cambio climático y lo que repercute también para la vida humana y bueno, para la vida de nuestro planeta. Es nuestra casa, es nuestro hogar, es el único lugar donde podemos hoy vivir y sabemos que podemos vivir. Hoy vamos a hablar de algunos temas vinculados, pero en algún momento vamos a volver al tema de la Amazonas. Yo quisiera que, sí, de la Amazonas, pero también me gustaría por ahí un poco desarrollar todo este tema de lo que vos decías. De la forestación. Claro, no, 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 esto de la evolución del mundo. O sea, el hombre ha evolucionado, el mundo ha evolucionado, pero también eso nos ha traído y nos trae las consecuencias. Un poquito hablar de la historia, porque me parece a mí que, o sea, si bien hoy se siente mucho más que esta evolución este ha traído las consecuencias que tiene con respecto al clima y a nuestra casa común, digo que a través de la historia hubo gente que ha hecho notar esto, o sea, hoy nosotros nos estamos refiriendo a la carta que es el mensaje de General Perón, pero años ha habido otras personas. Sí, sí, ha habido distintas alertas. Exactamente. Sobre el tema ambiental. O sea, podríamos hablar un poquito también, después de desarrollar, si tenemos tiempo hoy o en algún otro programa, un poco la historia, de lo que significa, ¿no?, también, este, de años a... Y el surgimiento del movimiento ecológico. De los movimientos ambientales. Exactamente. Exactamente. Cuando hablamos de ecología, hablamos de... No es algo que está de moda, Javier. Sí, por supuesto. El... Cuando hablamos de ecología, hablamos de un... De un término que originariamente fue creado por un biólogo. Ajá. Por Heikel, que se ocupaba del tema de... De la investigación de las, este, especies. Y se refería... Era una... Una visión biologicista, digamos. Sí. Y que se refería estrictamente a las condiciones en las cuales se desenvuelven los organismos vivos. Pero en ese momento no se presentaba todavía... ¿De qué época estamos hablando? Sí, del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. Bien. Del positivismo, el siglo XIX. Bien. En ese momento todavía no se percibía, no se llegaba a percibir el papel que iba a jugar la actividad humana en la, este... ...modificación de los ecosistemas. Claro, claro. Esto, si bien ya había consecuencias, sobre todo por la revolución industrial y sobre todo en los países más industrializados, sobre todo en Inglaterra y en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, se empezaba a ver la afectación producida por la actividad industrial, todavía no se consideraba una materia digna de estudio. Ni tampoco se creía que pudiera afectar en una medida que pusiera en riesgo la, digamos, los recursos disponibles para la especie humana. Sí, sí, sí. Por eso una de las cosas que señala Perón en esta carta ambiental y que... Para la especie humana y también las especies, la fauna silvestre... Todas las especies, sí. Sabemos que se han extinguido especies. Sí, estamos viviendo... Estamos, la extinción. Un periodo de extinción masiva de especies que ya vamos a hablar de eso. Por eso, o sea, digo que es todo... Pero para... Es un compendio interesante, digo que tenemos que ver todo, no es solamente el incendio, o sea, hay muchos factores que afectan y que vienen afectando, como siempre... La principal, digamos, transformación se produce como consecuencia de las sucesivas revoluciones industriales que pasó la humanidad. Exacto, sí. Eso sumado al aumento constante del número de habitantes... También. ...ha producido esta sobreexplotación. Y ha producido una emisión masiva de gases de efecto invernadero, cuyas fuentes son la industria, es la generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles, por eso la importancia de reemplazar, de dejar atrás el ciclo del carbono, del petróleo, en la matriz energética de los países, es fundamental dejarlo atrás, porque si no, cada vez va a empeorar más esta situación. Los defensores de la industria petrolera... ¿Qué sostienen? Entre los cuales se cuenta Donald Trump como... Siempre volvemos. ...primer cabeza de eso, ¿no? Pero sus antecesores... Una parte... ...en la presidencia de los Estados Unidos han sido muy permeables al lobby petrolero y siempre han defendido esos intereses. No nos olvidemos que Bush, que los dos presidentes, padre e hijo Bush, pertenecían a la industria petrolera. Exactamente. Ese lobby ha sido muy fuerte. En fechas recientes Donald Trump ha hecho declaraciones en donde decía que él no se iba a embarcar en la utopía de las energías renovables, porque tenía que asegurar que Estados Unidos creciera. Utopía, ese término utilizó. Que eso era una apuesta, una cosa utópica, la cual él no creía. Lo cierto es que vemos ejemplos de otros países como Alemania, que siendo un país hiperindustrializado, como decíamos en el programa anterior... Está a la vanguardia Alemania. Está a la vanguardia de las energías alternativas. Claro. Bueno, ¿cuántos temas, no? Para desarrollar. Pero bueno, no sé, sí, decime. No, lo que quería, volviendo a esto que vos planteabas de la historia de la ecología. La ecología, solo en la segunda mitad del siglo XX, se empieza a percibir el problema de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y que esto se iba a convertir en fuente de trastornos cada vez más grandes. Y sobre todo, la comprensión paulatina, que todavía no hemos logrado... Todavía no, sí. ...que se entienda, de que los recursos son agotables. Claro. Son agotables. No es la naturaleza una fuente inagotable de recursos de la cual va a vivir el ser humano por toda la eternidad. Son agotables. Se agotan. Pero esto es algo que ha costado que se entendiera, ¿no? Porque parecía que el mar era inagotable, que se podía pescar eternamente. El agua potable. Claro. El agua potable. La minería, el agua. Todo parecía que de alguna manera o de otra se iba a poder seguir explotando. Bueno, no es así. Los árboles. Hoy vamos a tocar el tema de la... Los árboles. De la forestación. Ahí tenemos. Los árboles. Tenemos múltiples amenazas a la masa de árboles del planeta. Sí. Una de ellas es la agricultura y la ganadería. Ya lo hemos... Sí. Lo hemos mencionado, sí. Lo hemos mencionado en el programa anterior y ello es una de las causas de la destrucción de las selvas. Porque se destruyen las selvas, como se ha hecho en el Amazonas. El desmonte que se provoca también. Para promover. No solamente el incendio, ¿no? No los incendios. Se desmonta mediante topadoras o mediante fuego. Claro. Esos son los métodos de desmonte. Vienen con topadores. Sí. En topadoras tiran abajo los árboles o directamente los prenden fuego. Es decir, que la principal amenaza a las selvas y a los bosques no es la actividad maderera, como podríamos creer. Que eso también amenaza. Sí. También. Sí. Cuando hay una explotación irracional de los árboles. De los árboles. Pero el principal problema es la extensión de las fronteras de las actividades agrícolas ganaderas. Sí, porque tengo entendido que la industria maderera también tiene algunos recursos o al menos se puede hacer de forma sustentable. Exactamente. Como para poder seguir explotando la zona, pero bueno, reforestando, reponiendo las especies y que sea algo que no cause tanto daño. No es que estemos defendiendo la industria maderera. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que... Hay formas y formas. Claro, exactamente. Puede haber una industria maderera sustentable y que el problema de las selvas no es la tala de árboles para la industria maderera. Claro. Es otro. El problema de la destrucción de las selvas es la ganadería y la agricultura. Que es lo que los hacendados destruyen la selva para poder poner vacas o para poder plantar soja. Sí, o el establishment agropecuario también, porque ya son como corporaciones, no sabemos quiénes son. En nuestro país tenemos ejemplos claros. La otra vez en el programa anterior hablábamos de Monsanto, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, sí. La soja transgénica ha permitido cultivar donde antes no se podía cultivar. Entonces tenemos situaciones de crisis ambiental muy severa en la destrucción de montes en Santiago del Estero. Se termina desertificando. Siempre se habla de Salta, pero la provincia que más ha devastado el monte nativo es Santiago del Estero. Santiago del Estero y también tenemos, creo que no sé si es en Jujuy o en Salta. En Salta, en Chaco. En el Chaco también. En Formosa. En distintos lugares se ha deforestado severamente. Sí, sí. También ahí tenemos en toda esa zona recursos de agua potable interesantes. Después tenemos por haber ahí zonas muy esteros de liberada, toda esa parte que son lugares, además, bellísimos, turísticos. Pero que bueno, que están, bueno, ahora creo que son zonas protegidas. Después vamos a desarrollar también las zonas protegidas que tenemos en nuestro país y en el mundo. Sí. Podemos hablar de todo eso, pero bueno. Pero volviendo al tema de la Amazonia que vos me preguntabas en qué situación está actualmente. Actualmente, ¿qué pasó? ¿Se produjo el incendio todavía? Oye, hay una estimación, esto sigue en los incendios, y hay una estimación de daños a este momento que ha informado Greenpeace, que habrá que ver si es correcta o no, pero que habla de dos millones y medio de hectáreas de selvas entre Brasil y Bolivia destruidas. ¿Cuántas? Y yo quisiera insistir con esto, el grueso de la destrucción se dio en la Amazonia Brasilera por una política y una decisión del presidente Bolsonaro. Sí. De promover la destrucción de la selva para entregarla a los terratenientes. Pero en Bolivia también ha pasado. También pasó. Hemos tenido algunos comentarios. Ah, sí, tenemos mensajes, ¿no? Mensajes de varios oyentes. Sí, con respecto al último, bueno, al primer programa. Sí, pero hay uno en particular que nos ha dejado. ¿Quién? Un A.B. Kuenic, un compañero que se hace llamar A.B. de este... A.B. Kuenic. Sí, sí, sí. Es este... También está en Facebook, es alguien que está mucho... Amigo del Facebook. Sí, sí, sí. Y que nos ha dicho, no confundamos, no confundamos, es de Capital, de Ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos. Nos ha dicho, no confundamos y no mezclemos a Evo Morales. Dice, no mezclen a Bolsonaro con Evo. A ver, ¿cómo podemos desarrollar eso? Correcto, lo vamos a hacer muy breve. Breve. Nosotros no nos confundimos, no nos mezclamos, sabemos que representan dos cosas distintas. Totalmente, de acuerdo con eso, sí. Dos políticas sociales distintas. Nadie puede negar que la gestión de Evo Morales al frente de Bolivia, después de todo lo que ha padecido Bolivia, o sea, ha sido una gestión como presidente con muchas iniciativas positivas a favor de la gente, a favor de su país. E incluso, yo me permito destacar, y corregime si me equivoco, con el tema del litio en Bolivia, si no me equivoco... Es una empresa nacional del litio. Es algo que se está demandando a nivel internacional. Del litio se hacen hoy las baterías que utilizamos en los celulares y todo eso, y Bolivia tiene un recurso muy importante con respecto al litio. Como lo tiene la Argentina y Chile también. Exacto, y es nacional, es estatal, si no me equivoco. El tema, nosotros no cuestionamos las políticas sociales que llevó adelante Evo Morales, y sabemos que son muy distintas a las que promueve Bolsonaro, que es un terrorista, un fascista, pero hay algo, sin duda, hay algo que ambos coinciden, y en esto vamos a insistir, es en la destrucción de la selva, porque es una idea fija del gobierno de Bolsonaro y del gobierno de Evo Morales. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al desarrollismo, a la concepción desarrollista. Por eso, dentro del gobierno de Evo, está el vicepresidente, que es García Linera. ¿Hay alguna corriente ahí que está impulsando? La corriente marxista, desarrollista, que representa a García Linera, y que sostiene que hay que explotar los recursos naturales sin importar las consecuencias. Y entre esas consecuencias, no les importa arrasar la selva. Bueno, un llamado de atención importante para estos dirigentes, ¿no? Claro, un millón de hectáreas se han quemado en la Chiquitania. Y eso es grave. Un millón de hectáreas de selva en la zona de Santa Cruz de la Sierra ha sido denunciado por el obispo de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, que una tercera parte aproximada de todo lo que se quemó en la Amazonia fue en Bolivia. Y esto es una verdadera vergüenza, y esto hay que decirlo. Y está bien decirlo, y está bien plantear las diferencias, y que uno acá no está mezclando absolutamente nada. Después no sirve de nada salir con una manguera a apagar tres ramitas, como hizo Evo Morales, para quedar bien ante el electorado. No sirve eso. Las medidas hay que tomarlas antes. Sí. ¿Querés leer algunos de los mensajes que tenemos? ¿Cómo no? Vamos a leer algunos de los mensajes que llegaron respecto al primer programa de los oyentes. Por ejemplo, Nora Neira. Bueno, nos felicita. Dice que es muy buen programa. Parece increíble que haya sido intencional la destrucción del Amazonas. Muy buen informe del señor Jorge Rulli. Gracias por enviarlo. Un abrazo. Bueno, saluda Nora Neira. Interesante lo que dice Nora. Ahora, felicitaciones el doctor Letieri. Susana, de Colonia Uges, Entre Ríos. Plantemos un árbol por nuestra tierra ambiental. No solamente saluda, sino también que propone. Bien, Susana. Gracias, Susana. Fabián Pichini nos dice, espectacular Jorge Rulli y nos agradece y nos felicita a ambos. También, vamos acá. Juan Carlos Ortiz, excelente programa sobre lo prioritario y urgente. Desde el faro peronista, acá acota. Juan Carlos, la vida en y por la casa común. Gracias. Y especialmente a Jorge Rulli. Blanca Zavala nos dice que es excelente. Zunilda Kappeler, saludos desde el Chaco. Bueno, saludos Zunilda también acá desde Buenos Aires y gracias por escucharnos también. Carlos Moreno, muy agradecido y nos manda un abrazo fraterno. Mirta Praino, gracias y excelente. Bueno, todos agradecen por el programa. Se ve que ha gustado. Nosotros nos sentimos también muy agradecidos y agasajados con estos mensajes. Este, bueno, nos encanta que les guste. Acá, Pepe Durante, desde Jujuy. Acá tenemos varios problemas con proyectos mineros del gobernador Morales. En la quebrada de Humahuaca. En este caso, Gerardo Morales. Gerardo Morales, sí. Gerardo Morales, sí, sí, pero parte desde Jujuy, así que se entiende. Este, en la quebrada de Humahuaca, que han generado inquietud en los pobladores. Bueno, estos son algunos de los tantos mensajes que hemos recibido. En algún momento vamos a hablar con Pepe, lo vamos a llamar para que nos cuente qué es lo que está pasando ahí en la quebrada de Humahuaca y qué es lo que quieren hacer, qué proyectos mineros quieren hacer. Es interesante, sí. Eso quería, bueno, quería comentar también al inicio del programa que entre otros temas que vamos a ir desarrollando a medida que hagamos el programa, también vamos a estar charlando siempre. Por eso les dijimos de la página de Facebook, qué hacemos con el planeta, desde la fanpage, se pueden comunicar allí, aquellos interesados que quieran charlar con nosotros, salir al aire, nosotros los vamos a llamar. Hay mucha gente que hace aportes, por ejemplo, hoy vamos a tener a Jenny, ¿no? Bueno, le decimos cariñosamente Jenny, pero ¿quién es Jenny? Que luego la vamos a entrevistar. Jenny, Jenny, que es una amiga, compañera de la zona del lago Puelo, después de la pausa vamos a hablar con ella, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las iniciativas de reforestación, ¿no? Yo quiero simplemente mencionar algunos casos que nos pueden servir para entender por qué hay que reforestar. Bueno, antes de la pausa, dale. Lo primero que quiero mencionar es que hay un interesante proyecto de ley de árbol presentado en la provincia de Buenos Aires por el senador José Luis Payares que propone una serie de iniciativas para preservar la cantidad de ejemplares existentes. Cada árbol que se retire tendrá que ser reforestación de la provincia de Buenos Aires, establecer corredores ecológicos. Es muy interesante. Establecer la obligación de plantar un árbol por cada nacimiento. Bien. Establecer la plantación de un árbol por cada egresado de cada uno de los niveles de la enseñanza, como una manera de favorecer el cuidado de la naturaleza, la educación ambiental y crear también, aumentar la cantidad de árboles en la provincia de Buenos Aires. Interesante porque también tiende a formar más concientización, ¿no? Hay algunas de estas iniciativas que en algunos países han sido puestas en práctica. Por ejemplo. Hay una información, por ejemplo, que dice que en Filipinas aprobaron una ley que obliga a estudiantes de los distintos niveles. Se llama Ley Delegado de Graduación por el Medio Ambiente. Contempla a los egresados de educación primaria, secundaria y universitaria. Y establece que cada egresado al final de su, digamos, de su graduación, de sus estudios, tiene que haber plantado por lo menos 10 árboles en las distintas etapas. Bien. Y hacer, haber dejado eso como legado ambiental de su generación o de su promoción. Y a través de, o sea, de una ley, bien, porque ya eso obliga, digamos, o establece una norma como para que esto, o sea, se siga haciendo, ¿no? Esto va en concordancia con esto que propone Payares, de que, este, digamos, los alumnos. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, exactamente. Porque el senador es, este, de acá, de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre en Bélgica. Sí. Este, Bruselas estableció una iniciativa ambiental por la cual, por cada persona nacida, se tiene que plantar un árbol. También. Y ese árbol va a llevar el nombre de esa persona. Pero excelente, excelente iniciativa. Es una manera de volvernos a vincular con la naturaleza. Con la naturaleza, sí, sí, sí. Costa Rica. Ah, bueno, pero Costa Rica. Costa Rica, que es un país ambiental por excelencia. Sí, sí. Es verde por excelencia. Tiene el doble de bosques que hace 30 años. ¿Cómo lo hicieron? Eso, ¿cómo lo hicieron? Mediante acciones planeadas y, este, dirigidas por el Estado, que han permitido la reforestación de ecosistemas que habían sido arrasados por la deforestación previa. Y lograron prácticamente restablecer todos los bosques, o por lo menos los más importantes. Y eso ha sido una tarea que llevó adelante Costa Rica a través de los sucesivos gobiernos, como una política de Estado. Eso te iba a preguntar, o sea, prácticamente es eso, es una política de Estado. No nos olvidemos que Costa Rica, además de tener una selva formidable, de ser un país muy natural, un país que no vende propiedades a los extranjeros, no ha permitido que se instalen esas cadenas de turismo a gran escala, sino que trata de conservar un turismo sustentable. Sí, 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 sustentable y en equilibrio, ¿no? Y que todos puedan vivir de eso sin problema. Y está alcanzando el 100% de generación de su energía mediante fuentes renovables. Bien, bien por Costa Rica, bien por Costa Rica que además es acá, es Latinoamérica. China llevó adelante una iniciativa, una iniciativa formidable, envió a 60.000 soldados a plantar árboles para cumplir con las metas del Acuerdo de París para tratar de absorber dióxido de carbono. Bien. Movilizó a 60.000 soldados del Ejército a plantar árboles en un área que es equivalente a la de la superficie de Irlanda. Bueno, bien por China también. Veamos otros casos. Esto demuestra que mientras algunos devastan, otros protegen. Y sí. Y China no se caracteriza precisamente por ser un país que respete mucho el medio ambiente, pero en este caso es digno del ojo. No, no, pero hay que destacarlo. En África, la Unión Africana. ¿Qué hizo África? Llevó adelante un proyecto que había elaborado un ingeniero forestal inglés en los años 50, que había observado el avance del desierto del Sahara. Sí. El ingeniero se llamaba Richard Barb Baker y propuso en 1952 construir una muralla de árboles para frenar el desierto del Sahara. Una muralla verde. Exactamente. Y a través de los años se logró, sobre todo a partir del año 2007, que se sumaran todos los estados que están en el camino de esta muralla. Muchas veces es arrancar con algo. Ya son más de 20 países de África. Está Isabel, Argelia, Burkina Faso, Benin, Chad, Cabo Verde, Djibouti, Egipto, Etiopía, Libia, Mali, Mauritaria, Níger, Nigeria, Senegal, Somalía, Sudán, Gambia y Túnez. Y son todos países que han sufrido mucho el tema del cambio climático. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, pero se han puesto en campaña. Sí, sí, sí. Uno de los objetivos, que además hay una ayuda proporcionada por la Unión Europea, consiste justamente en que no siga avanzando la desertificación y que puedan realizarse tareas productivas en esas tierras para que la población no tenga que migrar, como hablamos en el programa pasado. En lo que hablamos en el programa anterior, las migraciones producidas también por el cambio climático. Sí, así es. A ver, otros ejemplos. Otros más y ya vamos a la pausa. Algunos ejemplos privados. A ver. Hay un gran fotógrafo brasilero que es Sebastián Salgado. Sí. Que se ha cansado de, este es un fotógrafo documentalista con fotos de altísimo valor testimonial y artístico. Ha retratado guerras, ha retratado refugiados ambientales, inmigrantes, el trabajo esclavo. ¿Y qué aporte está haciendo? Él y su esposa tenían unas tierras en Brasil. Que estaban deforestadas por completo. En el año 2001, este prácticamente cuando comenzaron, esto es, si no estoy mal informado, es en el estado de Sao Pablo. Cuando comenzaron su trabajo en la fazenda Bulcao, o Bulcao, o Bulcao, o Bulcao, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Entonces, comenzaron a plantar árboles y a restablecer la fauna. Qué bien. Y lograron que lo que era un desierto en su hacienda. O sea, hace casi 20 años me estás hablando. Sí, en los años 90. Sí. Dice, mi esposa tuvo una idea fabulosa para replantar este bosque. Y cuando empezamos a llevarla a cabo, todos los insectos, aves y peces regresaron. Maravilla. Se habían ido y volvieron. Crearon una fundación que se llama el Instituto Terra. ¿Qué cantidad de árboles tenés idea? Plantaron 4 millones de árboles. Y han recuperado el bosque y todo su ecosistema. Eso es maravilloso. Dice Salgado, hay un solo ser que puede transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Y ese ser es el árbol. Necesitamos más bosques con árboles y animales nativos. Claro. Dice que la vida silvestre ha regresado. Y donde antes había un silencio mortal, ahora se oyen pájaros e insectos. En total han regresado 172 especies de aves, 33 especies de mamíferos, 293 especies de plantas, 15 especies de reptiles, 15 especies de anfibios. Todo un ecosistema reconstruido desde cero. Esto es lo que son experiencias que queremos aportar, que son importantes y que nos permiten en medio de la desolación, el enojo que nos produce la quema de bosques y de selvas, albergar esperanza. Bueno, exacto. Vamos a un corte y luego vamos a hablar con Jenny y seguir desarrollando más Carta Ambiental. A partir de este momento comienza el horario apto para todo público. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. 107.7 MHz Bueno, regresamos luego de esta breve pausa. Ya estamos en comunicación con Genevieve Bertocin, que es de Lago Puelo, ¿no, Javier? De Lago Puelo, de Chubut. Y bueno, es una voluntaria, una colaboradora, una gran amiga también. Y que está con iniciativas en este tema de, bueno, de querer hacer un aporte para mejorar nuestro ecosistema, el medio ambiente y colaborar. Buenas noches. A ver, Javier, si estás con Jenny. Estás con nosotros. ¿Nos escuchás? Hola, sí. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Genevieve? Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo por allá, por Lago Puelo? Hermoso lugar de la Argentina. Sí, hermoso, sí, cierto. Pero, lamentablemente, también acá hay problemas de incendios que cada año van a afectar nuestros cerros, nuestras montañas. ¿Y esos incendios son naturales o son intencionales? Y, bueno, yo creo que son intencionales estos. No van a dar fuego así por casualidad. ¿Tiene que ver con algunos terratenientes de la zona que quieren utilizar los bosques? Sí, sí, sí. Porque también acá el tema de la minería está luchando como para intentar construir una minería y hay muchas personas también que se están oponiendo, ¿no? La manera mejor para que esto pueda suceder es empezando a sacar los árboles, ¿no? Y después van avanzando por la minera. Y, este, ¿vos estás participando o tienen un proyecto de reforestar zonas en Lago Puelo? Sí, exactamente. Yo justo este sábado empiezo a organizar un movimiento que se llama Volando en el Mundo y vamos a empezar a reforestar la zona que más nos interesa acá, nuestras zonas que ya devastaron. Y también esto es un movimiento en solidaridad con todos los fuegos, con todos los incendios que están ocurriendo en el mundo. Porque sí es cierto que esto de la Amazonia es lo que más se hace sentir, pero no es el único, lamentablemente. Lamentablemente, esto está pasando en muchísimos lugares en todo el mundo. Y creo que atrás de todo esto está el capitalismo. Y una pregunta, Genevieve. Vos estuviste hace poquito que hayas podido hablar. ¿Existe un interés en Italia por el tema de la ecología o hay indiferencia o rechazo, como sucede muchas veces en los ambientes políticos en la Argentina? También en Italia hay gente que se preocupa de esto y está intentando protestar, hacer algo para que esto no pase. Y hay gente que no, que quiere el avance de esta tecnología y entonces poco le importa y va a ser problema a otro lado, mirando otra cosa. Esto es lo que pude ver yo desde los dos meses que estuve allá y de las informaciones que ahora estoy teniendo. Y en Lago Puelo, que fue una comunidad tradicionalmente muy vinculada a la naturaleza, que ha sufrido muchos cambios también, ¿no? Como toda la zona del Bolsón y su área de influencia, que en algún momento era, digamos, comunidad con una fuerte impronta hippie y naturista. Y luego, digamos, como ha pasado en tantos lugares de la Patagonia, se avivaron los intereses inmobiliarios, empezaron a avanzar sobre los parques nacionales. ¿Ahí ha ocurrido algo de eso también? Sí, 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 sí. Ocurrió también esto, porque también acá pasó, el avance de la Argentina está pasando más o menos la misma situación que se está verificando en Amazonia. O sea, también acá quieren la explotación de la tierra, quieren sacar la gente nativa. También acá cortan árboles sin razón realmente. Y es todo para abrir el país a un nuevo mundo hecho con una tecnología más salvia, más fuerte, más rápido, más veloz. Y todo se está andando en esa dirección. También acá. Y se están organizando ustedes. Eso le quería preguntar a Jenny. ¿Qué tal, Jenny? Soledad te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte, una alegría tenerte por acá. Lo mismo digo. Bueno, gracias por tu aporte, por este granito de arena, que bueno, estás aportando desde allá, bueno, con mucha gente. Y bueno, como te decía Javier, eso te quería preguntar yo, ¿cómo es esta convocatoria? ¿Dónde van a estar? ¿Qué es lo que le piden a la gente? ¿Cómo la están organizando? ¿Empieza mañana? ¿Cuándo es que comienza? Si lo querés comentar acá para nuestros oyentes. Sí, bueno, entonces, el grupo se llama Arborando el Mundo. Bien. Estamos todos unidos por nuestro planeta. Acá nos reunimos para sumarnos a la campaña mundial el sábado 7 de septiembre. Ah, bien, en dos días, sí. Exactamente, justo. La campaña mundial de arbolado. Sí, Arbolando el Mundo, dijo que se llamaba, si no me equivoco. Sí, exactamente. Son otras iniciativas que están naciendo por el mundo para poder reforestar lo que se puede, lo que se puede recuperar. Cada uno es lo suyo, pero cada granito sirve, ¿no? Sí, sí, seguramente. Y bueno, acá vamos a tener en la tarde del sábado una reunión, es una biblioteca pedagógica, donde ya ahí se va a distribuir un poco de plantines a la gente que no tiene. Y después se va haciendo una procesión, yendo al café botánico, y allá habrán tres niveles donde se pueden plantar los árboles. Es un primer nivel, como más fácil, donde pueden ir las familias, con los chicos y todo eso sí. Un nivel intermedio para la gente que por ahí le gusta caminar más por la montaña. Y un tercer nivel para los más expertos que hasta pueden ir a caballo. Ah, bien. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, así va a ser toda una tarde así, vamos a plantar todos los arbolitos, todos nativos. Ah, perfecto, perfecto. Claro, acá tengo la lista que son Radal, Ciprés Cordillerano, Maquí, Chinchín, Nostros y Maite. Estos son los árboles que iremos plantando el sábado. Ah, pero muy bien, muy bien organizado está entonces. Digamos que tienen todo, o sea, bien detallado, digamos, hasta las especies y eso. La verdad que, bueno, es una iniciativa para aplaudir, ¿no? Gracias, yo espero que más personas en el mundo puedan copiar esta iniciativa y ayudarnos todos. Y tomar conciencia, ¿no? Concientizar. Yo, sobre todo, tomar conciencia. Exacto, sí. Yo, después del sábado, quiero empezar a moverme también para sensibilizar a la gente a lo que es todo el tema de la basura, de reciclaje. De cómo podemos elegir cosas distintas o hacer cosas distintas con lo que consumimos, ¿no? Sí. Y nada, y también cómo proteger el ambiente sin tirar basura en cualquier lado. Y empezar a ver si puedo entrar también en las escuelas para enseñar a los chicos que son nuestro futuro y si ellos no aprenden. Y la educación ambiental es fundamental. Bueno, estuviste con el intendente hablando de estos temas, por casualidad o de otros. Justo esta mañana. Justo esta mañana. Justo esta mañana me encontré con Raúl Ibarra y ya arreglé todo el día de sábado y está todo perfecto. Muy bien, marcando la agenda ahí ambiental del municipio. El lago Puel. Bueno, muchas felicitaciones. Y esto es algo que siempre hablamos de lo que hay que hacer en materia ambiental, unir lo global con la acción local, ¿no? Vincular la acción global, una campaña mundial de forestación con la acción local que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros en los lugares donde vivimos. Así que... Y así se replica, ¿no? Exactamente. Se convierte en una cadena de favores. Exacto, ¿no? Pero es así, así como se replica. Y bueno, y también los medios que puedan colaborar. Bueno, yo creo que esto es una tarea mancomunada y que puede llegar a salir bien. No sé. Bueno, te mandamos un gran saludo. Saludos al comandante y amigo Polo Ortiz y a toda la gente conocida de Lago Puelo. Y bueno, sigan adelante con ese esfuerzo que hay que proteger esos lugares como Lago Puelo, que no lo destruyan, que no lo degraden. Y este... porque eso también es un lugar para que a través del turismo la gente que vive en las ciudades pueda conocer lo que es la naturaleza. Conocer, disfrutarlo y que nos dure muchísimos, muchísimos, muchísimos años. O sea, que dure eternamente. Claro, exactamente. Muy necesario. Sobre todo respetarlo. Exactamente, a cuidarlo. Cuando hablaba... Lamentablemente yo veo que el mundo es el reflejo de la humanidad. Y sí. O sea, estamos realmente mal, ¿eh? Sí. Estamos de respetar. Sí, 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 sí. Ahí estábamos leyendo... Estamos de respetarnos. Estábamos leyendo hace un rato Genevieve del fotógrafo Sebastián Salgado, que volvía de la guerra, cuenta él que volvió de la guerra del genocidio que se produjo en Ruanda, y de haber sacado fotos retratando ese genocidio, y dice, yo volví y estaba enfermo, y la tierra de mi hacienda estaba enferma como estaba yo. Y cuando empezaron a restaurar su hacienda, también se restauró su salud mental y moral, ¿no? Y espiritual. Así que en eso tenemos que avanzar. Así que, bueno, les mandamos un gran saludo y esperamos verlos pronto. ...que me dieron esta noche. Acá tengo un enemigo que lo quiere saludar, velocemente. Bueno, ¿cómo anda el amigo Polo Ortiz? Mi hermano, mi hermano Soli, qué bueno escucharlos, qué lindo escucharlos, y qué lindo compartir, bueno, compartir como siempre nuestros ideales, ¿no? Exacto, exactamente. Exacto, Polo. Acá estamos para lo que necesiten, ¿eh? Bueno, un gran... Y yo también, les quería decir algo, una sola cosa, ¿no? Sí. Javier, porque, bueno, me encanta que nos pongan sobre la mesa la carta ambiental, obviamente lo estoy difundiendo a todos los compañeros, o sea, la organización, la agrupación Evita lo toma como objeto de estudio a los programas... Ambientales. Ambientales, ¿no? Y los contenidos históricos que trabajás vos desde el año pasado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer propaganda también del otro programa. Por supuesto, mi compadre. Bueno, y te quería comentar algo, vos sabés que empecé a charlar y ahora que mi compañera, a través de toda esta movida ambientalista, me interpela a mi propia práctica también, porque usted sabe, compañero, que yo siempre fui un luchador de lo urgente, y lo estratégico muchas veces se me pasa de largo porque lo urgente hay que resolverlo. Claro, exactamente. Y en función de eso, el otro día nos pasó, acá hay una desesperación por falta de comida. El Lago Pueblo tiene una estética de pantalla, muy bonita, todo bárbaro, pero los barrios pobres sufren un castigo mucho más duro que los que pueden sufrir en una villa del conurbano bonaerense, porque acá los fríos matan. Sí, sí, sí. Bien, y bueno, ante un municipio, un gobierno municipal, que es, digamos, muy negligente en la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, encontramos que, bueno, la semana pasada surgió la oportunidad de ir a recoger leña que un latifundista de la región nos regalaba, teóricamente. Bien. Hacemos un gesto de grandeza por parte del latifundista. Sí, 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 sí. ¿Y? Nos llamó la atención de que el hombre quisiera regalar todo. ¿Y qué había ahí atrás? ¿A qué se debía? Bueno, lo que había era hectáreas alambradas gracias al incendio. Ah. Estáreas que jamás nunca podían ser vendidas si no hubiera sido que esos bosques de Ciprés, de Coigüe, fueron incendiados. Ahora esas hectáreas se van a convertir en country. Ah. Sí. Ahí está. Ahí está. Esa es la razón de tanta generosidad, ¿no? Exactamente. Por favor. Y esto es lo que tenemos que combatir. Sí, 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 sí. Por esto que estoy diciendo, mi compa, voy a tener que difundir este programa a partir del ocho, no el siete. Bueno, bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Chicos, nos vemos y que... Y estamos en contacto siempre. Métanle fuerza y sigan para adelante. Sí, mi compa, sí. Sí, mi compa, sí. Sí, soy el beso grande, Javier. Muchas gracias. Hasta luego, Polo y Genevieve. Saludos. ¡Viva Perón! Bueno, bueno. Después, este, nos acusan de que somos unos peronistas sectarios, pero bueno, no se puede evitar. No se puede evitar. No se puede evitar el corazón. No, no. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece si, como nos hemos propuesto hacer, leemos algún párrafo de la Laudato Sí, de nuestro querido Papa Francisco? Papa Francisco. Bueno, arranco. Ocho años después, perdón, porque no puedo, ahora sí. Ocho años después de Paxem Interris, en 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. También habló a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven, en definitiva, contra el hombre. Bueno. Bueno. Nos estamos despidiendo ya para el próximo programa. Nunca nos alcanza el tiempo para desarrollar tantos temas, pero bueno, los esperamos el próximo jueves. Vamos a ver si podemos hablar de cómo se puede conocer la Amazonia. Ay, sí, que siempre queda fuera del tinte. Quedamos en hablar de eso y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. En el próximo programa vamos a contarles a nuestros oyentes cómo pueden ir y conocer la Amazonia sin miedo, sin gastar mucho dinero y sin sufrir ningún sufrimiento ni peligro. Sustentable, en forma sustentable. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos próximo jueves.